Música Hoy, 13 de mayo, queremos decirte Virgen María, cuánto te amamos. Aquí estamos Virgen María, para decirte cuánto te amamos, y darte gracias por ser la guía de aquellos que en ti confiamos. Hasta las flores con lindos trajes, todas se visten con elegancia, también exhalan ricas fragancias, rindiéndote a ti gran homenaje. María, Madre amorosa, como tú no hay otra igual. Eres auxilio de quien te invoca tu gran ternura dispuesta a dar. Mujer fuerte, en la que en ti Dios se hizo carne, líbranos siempre del mal, escondiéndonos en tu regazo de madre. Gracias Señora, que nos alientas a luchar por el reino que tu Hijo nos brinda a aquellos que sus huellas sigan, hoy y siempre hasta el final. Nos sentimos muy contentos, nuestro amor te venimos a expresar, que nuestro pecho esté siempre muy dentro, y cada día te amemos más. Mujer fuerte, en la que en ti Dios se hizo carne. Mujer fuerte, en la que en ti Dios se hizo carne. Mujer fuerte, en la que en ti Dios se hizo carne. Mujer fuerte, en la que en ti Dios se hizo carne.